Yo creo que la palabra clave tanto para el alumno, para el participante como para el tutor es el acompañamiento. En este tipo de cursos el tutor tiene un acceso como mínimo de 24 horas durante la semana, 48 fines de semana, con lo cual está muy próximo al alumno. Intentamos anticiparnos a cualquier tipo de dificultad, inquietud o sugerencia que tenga el participante en el menor tiempo posible. Entonces, ya no solamente el acompañamiento en cuanto al tema digital de cómo realizar las tareas, sino también en cuanto a contenidos o en cuanto a circunstancias que aparecen simultáneamente. A nivel profesional son tareas que están muy enfocadas en el día a día. Son tareas que parten de un concepto, de una base teórica, pero van buscando que el participante reflexione e intente poner esa teoría en la práctica, plasmándolo a nivel de trabajo personal diario. En cuanto a la competencia digital docente, el formato de presentación y el formato de realización de las tareas están muy ligados a las diferentes áreas del marco de competencia digital. El proceso a lo largo del curso es cierto que en un primer momento, en los bloques iniciales, el papel es más de animar, de concienciar del uso de la herramienta, de motivar y de empezar a guiar el proceso de trabajo. Luego hay una fase intermedia, que realmente es el desarrollo, una vez que ya tienen esas competencias, esa idea a trabajar. Y luego hay un papel bastante importante, que es el de finalizar, el de cerrar el proyecto que han empezado hace dos meses y que tienen que terminar con cierto ya cansancio, con cierto ya bagaje que va llevando ese proceso. Con los cursos tutorizados también lo que se pretende es que el aprendizaje no sea un simple aprendizaje individual, sino que tenga un carácter social, sino que tenga un carácter social, un aprendizaje que no esté centrado en el participante realiza una tarea, entrega la tarea, el tutor califica, evalúa y da retroalimentación a esa tarea y la vuelve al participante. Sino que también lo que se pretende es un aprendizaje donde el participante esté conectado con otros compañeros que están en su mismo nivel. Este tipo de aprendizaje tiene como herramienta las tareas en foros, las tareas grupales, las tareas, existe un foro de cafetería donde se pretende compartir, ya no son contenidos con el curso, sino contenidos más relacionados con las cosas que van sucediendo alrededor del mismo. Y a su vez también se utilizan redes sociales, suele haber una etiqueta en Twitter y paralelamente muchas veces también hay un evento conectado, un evento en directo, donde se centran los contenidos del curso e incluso conectando a varios participantes de diferentes cursos. El papel de la coordinación a nivel de tutoría exige un trabajo extra en cuanto que lo que realiza el coordinador es la formación de equipo a través de los tutores. Entonces, es el que se encarga de coordinar y dirigir todo el proceso a la vez que media entre la asesoría INTEP, la tutoría y los participantes. El papel del coordinador no solamente es un papel metodológico, sino también tiene que tener un carácter humano en el sentido que debe de acompañar a los diferentes procesos que van siguiendo los tutores desde el inicio del curso hasta el final del mismo. Así como empatizar con todas las dificultades, problemas técnicos o personales que van surgiendo a lo largo del mismo. Mi día a día como tutora suele ser acceder a la plataforma. De la plataforma siempre me gusta pasarme primero por los mensajes privados, si tengo algún tipo de mensaje directo. De ahí me paso al foro de tutoría, reviso qué han hecho mis compañeros, qué tipo de información o novedades hay en torno al curso. Paralelamente ya me voy al curso y lo que suelo hacer es ir mirando la entrega de tareas. En cuanto a la entrega de tareas, sí que me gusta observar un poco quién es la persona que hay detrás y ya anteriormente ha reflejado qué tipo de nivel de competencia tiene, qué intereses personales o profesionales han tenido que están reflejados en su perfil. Y luego suelo mirar qué trabajo ha realizado y en función del trabajo que ha realizado me gusta hacer un comentario de retroalimentación, un poco animándole y continuando con el proceso. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!